Presento, atención, énfasis, atención violador, atención de los 60 conejos, atención de bailarata salvaje, atención, atención, no, no se le va a tirar énfasis, yo no le voy a tirar énfasis. En vivo llega Nino, aquí en la cabina de Alufoque Radio Show, di que a matar, énfasis, ay, dice, dice, yo, oye como que dice Foco, yo, dice, yo, muere todo el que se opone, muy por encima como los drones, ustedes nunca han logrado una y quieren venir a dar mis opiniones, llegó el que la quita y que la pone, me apodan el gato miso, si me ven se van en mi auto estos ratones, paguen viajes, no estamos en chiste ni en montaje, la cotorra en un saco con corbata y que la traje, yo no soy felino por tener tatuaje, pero tú tampoco vas a ser cristiano, porque tengo un buen lenguaje, no converso, sé bien la posición que ejerzo, leal con el que corre, con los greti no me tuerzo, 40 mil, al que haga el mejor teme el universo, y el concurso se acabó, desde que Nino montó un verso, estoy muy lejos, casi dándole a malo trevejo, yo hago esto pa' curarme, no me quejo, si salgo a la calle, jóvenes, niños y viejos, nada más me bocea el Nino, ¿a qué sabe la carne de conejo? Oh my God, dando cien pa' la rebate, round del grau cero disparate, si yo le cuento a ladrones, hueledores, y a los que prenden bate, pues le estoy cantando a los que tú fuiste antes de pegarte.